Un ayudante de albañilería denuncia el robo de su tablet cuando realizaba trabajos de construcción en las afueras del Centro Recreativo Silonem. Vamos a ver el reporte de Claudia Verónica Rivas. El ayudante de albañilería Jonathan Sevilla solicitó la presencia de la policía donde se encontraba trabajando en las afueras de Silonem, ubicado en el kilómetro 16 carretera a Masaya, para denunciar el hurto de una tablet que con mucho sacrificio adquirió. Cuando yo vengo de atrás de la manguera dejé el bolso de ella puesto, lo haría de la malla, cuando revisé ya no estaba la tablet. Por él anduve avisando ella pero no me dieron repuesto. ¿Siempre se les pierden las cosas? Sí, hace poquito le robaron las herramientas a uno de ellos. Pero la taborita después de la tablet, sucedió eso, pues lo puse ahí. ¿Le registran las cosas dentro de la mochila? La taborita que estoy viendo es que me la dejaron de ahí y cuando viene está abierta. ¿Estás seguro que lo hubieras dejado? ¿Estás seguro? Es que yo siempre lo ando aquí. Solo me dieron el cargador y el audífono. ¿Y en cuánto estaba valorada? ¿Qué marca era tu tablet? Una Iris. ¿En cuánto estaba valorada? Entre mil, bueno. Estaba algo ya, estaba bueno, estaba nueva. ¿No les preguntaste a los que estaban cerca de vos si alguien vio? No, porque todos somos familia, entre los mismos. Cuando ellos fueron a dejar un vía de arena al otro lado, se les olvidó el bolso ahí. Cuando vine, ya estaba abierta. ¿Nadie quedó con tu mochila? No. La tablet se buscó casi debajo de las piedras. La policía solicitó la autorización de la ingeniera a cargo de la obra para requisar a más de 40 trabajadores de la construcción que estaban en el sector. Para evitar más contratiempo, a partir de la fecha a los albañiles, no se les permitirá ni teléfonos para poder ingresar a sus labores. Claudia Rivas, Acción 10. Acción 10.